¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! ¿Ustedes qué premio le darían a Vicente Fox? ¿Por qué le entregaron una estatua, un león, al estilo de mi ley, no? Pero bueno, uno podría decir, le entregaron un premio a Vicente Fox para reconocer la corrupción que hubo en su administración, para reconocer que fue el primero que le dio cabida a Genaro García Luna en un puesto de primer nivel, porque con Fox, García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigación. En ese entonces, fue el asunto del montaje que se exhibió en el canal de las Estrellas con Loret. Hay que destacar que Vicente Fox lo que hizo fue enriquecer a sus hijastros, a los hirviescas, algún, entre otras cosas. Entonces, pues no hay mucho que presumir. Ahora le dan este trofeo, este premio, insisto en razón de que, además, después de ser presidente, nada más se le ha pasado vociferando en contra del progresismo, pero con horrores de ortografía y, además, sin argumentos. A veces nada más le habla al vacío Vicente Fox.